Ese viejo que sube al cielo es mi padre y también es ingeniero Ese viejo es mi viejo Ese viejo es mi viejo Un día él me dijo, no pares de soñar El día en que pares, te morirás El día en que pares, te morirás Y él me aquí Sueña y sueña Presentándoles mi canal Donde lejos me he enseñado Buenos días, buenas tardes A la hora que me estés viendo Pues aquí estamos Aprendiendo a revocar Como saben, bueno estamos en un programa que es Jóvenes Perdidos del Futuro Bueno realmente este, hay muchos jóvenes que llegaron ya al taller y ya eran talentos Mal aprovechados, solamente falta apoyarlos Este, bueno ya conocen muchos a Jason Muchos la conocen con su motosierra Están matando árboles de ristro y siniestro, vamos a ir los restaurantes Y, bueno él sabía de albañilería Hoy lo acabo de disfrutar, sabe de albañilería Efectivamente es albañil de oficio Y este, y bueno pues Para pegar la mezcla Se necesita cemento Arena aceplina Fina Cal Cal Y la proporción es de Seis botes por bulto Seis botes por bulto De arena De arena De arena y de cal Un bulto Un bulto de cal Se revuelve y se deja un poco húmeda Y así es como se tiene que aplicar, ¿verdad? Húmeda Que no se teque Ah, ok Y la técnica correcta, bueno pues ahí la están viendo Agarran la mano, la avientan Se ve ¿Ve? Que fácil se ve Bueno, pues saben que todos los oficios Tienen un grado de complejidad Y este Ay Este tiene mucho mayor grado de complejidad de lo normal ¿Y cómo? Si el pato se da cuenta de todo Bueno, pues lo va a intentar Voy a intentar este Revocar el A ver Pero no sé el marito Antes darnos una clase Una clase, ¿no? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Listo? Para revocar Echaz tu mezcla aquí al cepillo Para tirar Que la cuchara no vaya recta Que se vaya inclinando Para que la mezcla vaya expandiendo ¿Entiendas? Que se vaya inclinando Que se vaya inclinando Que va a ser chingonería de cabrón soy Jajaja Vamos a la mezcla Un poquito para no impresionar mucho la banda Si alguien me dice Y sí, estoy bien Y sí, estoy bien pedido Jajaja Que se vaya inclinando Que se vaya inclinando Porque ser albañil es demasiado difícil y cansado Al igual que la mayoría de los oficios No sean ojentes No se aprovechen de los albañiles Ellos trabajan por necesidad Y bueno, en esta Navidad Les mando un gran saludo A mis amigos Al cachetón Muchos lo conocen Por ahí en Orizaba Es un gran dentista Le mando saludos Al cabrón A A Rodrigo Que está en Puebla Un saludote para mi amigo Rodrigo Y Toda la banda de ayer de Orizaba Un saludote Feliz Feliz año nuevo Y feliz Navidad Nos vemos Para la siguiente Suscríbete a mi canal A soñar